hola hola caramelitos bienvenidos de nuevo a mi canal para este vídeo les traigo este maquillaje de halloween que está súper súper fácil de hacer y pues ustedes no quieren como maquillarse mucho en halloween está perfecto y también pues si no quieren hacer nada también les enseño el tutorial de maquillaje de los ojos que está súper fácil así que vamos a empezar con el tutorial yo ya tengo mi base lista y mis cejas hechas vamos a iniciar con nuestros ojos que es un look de fiesta un look de noche pero súper sencillo para eso nomás vamos a necesitar dos sombras y aquí lo que estoy haciendo es aplicar un corrector que me va a servir o funcionar como prebase de sombras voy a tomar ahora esta base esta sombra de mirelli perdón y este es un tono marrón oscuro y la voy a aplicar en el canto externo y en el canto interno del ojo aquí lo que estoy haciendo es posicionar muy bien la sombra y no me estoy preocupando como porque que perfecto ni por difuminar mucho simplemente la estoy posicionando y aquí como pueden ver uní la partecita de la cuenca para darle mejor forma al maquillaje una vez que ya tenga posicionada la sombra la voy a difuminar súper bien con una brochita y limpia y dando movimientos circulares y también porque no movimientos de parabrisa esto me va a ayudar a que la sombrita se difumine súper bien con mi piel y quede muy muy bonita y muy prolijo el maquillaje voy a tomar esta segunda sombra que son las únicas que vamos a usar que también es de mirelli es una sombra duocromática es dorada pero se ve rosada dependiendo de cómo le pegue la luz y justo en el centro del párpado donde no aplicamos ninguna sombra vamos a aplicar esta vamos a volver a la sombra marrón y vamos a pulir más este maquillaje la vamos a aplicar como en las esquinitas para que no se vea como el corte tan brusco sino que se vea un poquito más difuminado y más bonito ahora voy a pasar al delineador de ojos voy a hacer un delineado súper bonito o sea que se vea bien para que éste me sirva de base para aplicar mis pestañas postizas que aquí las estoy aplicando simplemente voy a aplicar unas pestañas en este caso no tenía unas muy muy grandes o muy llamativas tenía estas muy naturalitas y si no se preocupen no estoy desnuda pero bueno aquí lo que voy a hacer es pasar a hacer mi base para el maquillaje de halloween que es básicamente estoy trazando una línea en unas líneas en el rostro que me van a dar la forma en la que quiero organizar mi mi maquillaje o mi tejido es decir eso es una muñeca remendada entonces siempre se ve como las donde van las costuras y todo eso entonces estas líneas que estoy haciendo me van a ayudar a saber dónde van a ir las costuras ustedes la pueden hacer así o la pueden hacer diferente pueden colocar costuras en otra parte puede colocar costuras en una ceja pueden colocar costuras en el delineado eso ya es cuestión de gustos yo quise hacerla así una en la mitad del rostro que pasará por la nariz otra que pasará de oreja a oreja por el medio de la boca una en el cuello en los hombros y también lo que hice fue dibujar un corazón en mi pecho para que éste para también hacerle costuras y como que se viera ahí remendado por así decirlo no sé si en otros países se use esa palabra pero sí como que se viera remendado voy a tomar la misma sombra marrón de mirelli y voy a pasar a difuminar un poquito estas líneas y engrosarlas un poquito esto me va a ayudar a hacer como si la piel me va a ayudar a ver como si la piel estuviera como abierta y de una apariencia un poquito más natural entonces esto es lo que vamos a hacer vamos a a todas las líneas las vamos a hacer de esta forma con la con la sombra marroncita y que se vea mucho mejor y más como llamativo el maquillaje va a tomar un delineador líquido negro y voy a trazar la misma línea que hicimos al inicio pero con el marcador negro este con el marcador del delineador negro este me va a funcionar bastante para darle un poquito más de profundidad a esa línea y que se vean bien y mejor como las costuras entre los dos pedazos de piel por así decirlo porque eso es lo que queremos lograr que la piel esté que es la piel se vea dividida entre sí y que se vea mucho más natural con un delineador en gel negro lo que estoy haciendo es pintar la parte interna de mis labios es decir el solo la mitad de mis labios como la parte de adentro para que se vea como si los labios estuvieran fueran más pequeños y estuvieron un poquito separados con un delineador o con el mismo delineador lo que va a pasar a hacer es hacer puntitos a cada lado de la de las rayitas que había hecho antes y esto va a ser los puntos de sutura estos puntos me van a ayudar a saber dónde van los hilos que voy a dibujar próximamente no sé si me está explicando bien pero ya más adelantito lo van a ver es súper súper fácil mis amores no es nada complicado entonces lo que voy a hacer es marcar los puntos por todas partes yo aquí estoy haciendo solamente mi rostro para explicarles pero en el cuerpo es exactamente lo mismo no sé quién me está escribiendo pero bueno aquí con un lápiz blanco lo que estoy haciendo es marcar las suturas justo donde quiero que vayan esto no va a quedar así pensé que con el lápiz blanco se iba a ver mucho más pero no entonces lo que estoy haciendo es que las estoy marcando para guiarme y ya con una base blanca como esta lo que hice fue hacer las suturas de nuevo encima donde van esas donde las había hecho con el lápiz blanco y se ven muchísimo mejor ahora yo lo estoy haciendo con la base blanca ustedes pueden usar un delineador blanco yo lo hice con la base blanca porque no tengo delineadores blancos y como era solamente para el maquillaje o para el vídeo lo que hice fue eso porque más adelante van a ver que cuando dice las del cuello si me movía mucho hacia un lado como que se pegaba entonces también pueden lo que pueden hacer es sellar esa base blanca con polvos sueltos o con sombra blanca yo en realidad no lo hice porque pensé que una vez se secara ya no iba a manchar pero no seguía manchando aquí estoy rellenando igual todas todas las costuras que había hecho con el lápiz blanco lo estoy haciendo con esta base blanca como les digo ustedes pueden usar cualquier otro producto pueden usar un delineador blanco si no tienen base blanca o pueden usar también esas pinturas que se activan con agua yo no tengo pinturas blancas en el momento pues se me terminaron pero si les quería mostrar esto como más fácil con cosas o productos que podemos tener en nuestro kit de maquillaje una vez terminado estas hay estas costuras aquí fuera de cámara pasé a hacer el resto del cuerpo como el cuello y los hombros y el pecho exactamente igual a como hice los otros y aquí voy a terminar los ojos estoy aplicando una sombra la misma sombra marrón en las pestañas inferiores y la sombra doradita me está sirviendo como iluminador así que la verdad no tenemos que usar muchos productos aquí estoy aplicando pestañas postizas y así fue como quedó este maquillaje espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse a mi canal darle manito arriba si te gustó este vídeo compartirlo con tus amigos si lo recrean pueden enviarlo a mis redes sociales que en todo el vídeo van a estar apareciendo y en la caja de información también en todas aparezco como Tatiana ese caicedo un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo bye